Hola, bueno, ahora te quiero hablar un pequeño consejito que la vida me hizo ver que tú tienes en lo posible, ahora que todo está pues internet, todo ahora es escribir y tú sacas un poquito a la persona, su cultura en cómo escribe. Entonces hay veces digo, qué raro, ¿por qué no opinan? Es porque la gente no sabe escribir, la gente no tiene buena ortografía, entonces prefieren no opinar, ¿no? Entonces solamente una palabra que veo que siempre, siempre la mayoría comete el error es de la palabra haber, ¿no? A, sin H, ver con B chica, ¿no? Voy a ver a mi mamá, voy a ver a mi hijo, voy a ver si compro este helado, voy a ver si nos vamos a pasear, voy a ver. De ver, ¿no? El verbo ver con B chica, de mirar, ¿no? Ahora, pero si tú dices haber, ¿no? A ver, es una sola palabra con H y con B grande, ¿no? Pude haber ido a tu casa, pude haberme casado, pude haber estado con mis hijos, pude haber estudiado, ¿no? Del verbo haber. Es algo que espero que te pueda ayudar, es un error que muchísima gente comete y un consejo que me dio mi madre era, tengo una buena letra y una buena ortografía, eso dice mucho de ti. ¡Ao, fíjense!